¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero se encuentren de lo mejor aquí Judas360 comentando. Vamos a la misión sola. Estamos aquí en un nuevo capítulo de Bayon to Souls. Me parece que es capítulo 5. No, 6. Capítulo 6. Y vamos a continuar, ¿vale? Este sujeto nunca me ha caído bien, ¿eh? No sé cómo decirte esto, Jody. A tu madre y a mí nos han trasladado. Tenemos que dejar la base. Queríamos que te vinieras con nosotros, pero... Bueno, todos creemos que es mejor que te quedes aquí con el profesor Dawkins. O sea, que nos van a abandonar, ¿no? Que pocas palabras nos están abandonando. Pero vendremos a verte siempre que podamos. O sea, nunca. Podrás venir a nuestra casa. ¿Vale? ¿Puedo hacer algo? O sea, lo que es lo mejor. Nos están dejando, ¿verdad? Nos están dejando aquí para que controlemos todo el pedo, ¿no? Pero, a ver. A mí no me vengas con tus historias, ¿eh? Sé que esto es difícil. Pero seguro que todo es la bien. Tenemos que irnos, Susan. ¡Cállate, perro! Me cae muy mal ese sujeto. Es como muy apático. Muy así de que no me importas. O sea... Eres mi hija y todo, pero no me importas. Así... Así le... Me da la... Me da la impresión, ¿no? ¿No les parece? Ya va, está, vámonos. Vale. A mí me da esa impresión. No sé cómo lo vean ustedes. No, no es cierto. Lo... Lo... Lo podíamos ahorcar, bro. Y es que realmente ese... Ese sujeto nos cae mal a todos. Aiden lo sabe. Lo podíamos ahorcar. Pero no, no, no. Lo solté, lo solté. Dije, no, 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 no. Nosotros somos buenas gentes, ¿no? Somos mejores que ellos. Bueno, que él. Has dejado al padre... Al padre de John y Lesa. Así es que no, no. No, yo pienso que somos buenas personas. Navajosos es la nueva misión, ¿vale? Tiene historia, tiene historia. Ojito que tiene mucha, mucha historia, ¿eh? Y me parece bien. Porque realmente parece una película, bro. Y me emociono porque realmente lo parece. O sea... Yo estoy viendo cada fragmento de cinemática y digo... ¿Es una película? Una obra de arte, es una joya. ¿Sabes? Ahora porque estamos en el desierto. Mira, estoy reventada. Muerta de ser. Y no tengo ni puta idea de dónde estamos. Así que haz el favor de no agobiarme, ¿quieres? Vale. Vale. Pues bueno. Mira, ahí hay una casa. Imagino que debemos de ir a esa casa, ¿no? ¿O qué? Sí, no. No, no, no puedo entrar, ¿eh? Así como a la terracería, no puedo entrar, ¿vale? Para el que se lo pregunta, no podemos irnos por las hierbitas estas. Entonces imagino que tenemos que llegar hasta allá. Y va a haber una intersección para llevarnos a la casa de allá, ¿vale? Ahí viene un carro. Shift. Al parecer no. Pedimos ride, pero no nos dieron. Ni pedo. Nos ven con pinta de rateros, ladrones, asesinos y cosas varias. Pero bueno. Realmente lo somos, pero... A ver. ¿Te paras, perro? Pues no. No se paró. Yo imagino que vamos a ir a la casa esta de acá, ¿no? Porque dice que tiene sed y tiene hambre y no sé qué vainas. Bueno, se va a sentar. Como la de todos. Como la de todos. Déjame en paz, Aiden. ¿Qué? Ay, no me digas que no la habías visto, la casa. Yo la vi desde que te empecé a controlar, brother. No se, no, Aiden. No te pongas nervioso. No sé exactamente hacia dónde tengo que ir. No sé si tengo que ir a la derecha o tengo que ir a la izquierda. Imagino que a la izquierda no es donde está la casa. ¿No? Aquí. Vale. ¿Qué mal momento se puso para que empezara a ladrar mi perra? La verdad. Vale, hay alguien ahí. Perdón, Pepe, perdonen que les moleste. Solo estoy buscando un sitio donde pasar la noche y esperaba que no puedes quedarte. Lo siento. Insistir. Por favor. Esta noche va a hacer mucho frío. Y... Sí, que nos ayuden. ¿Qué le cuesta? ¿Qué le cuesta? ¿Dónde ir? Le prometo que me iré por la mañana. He dicho que no puedes quedarte. Vete ahora mismo. Vale. Señor, ayúdenme, por favor. Ayúdenme. ¿En qué idioma están hablando? ¿En dialecto así como... Como antiguo o qué? Muy bien. Puedes dormir aquí. ¿Cómo? Qué buena onda. Bueno, al inicio no fue bueno hablando, pero... Ya después, pues sí fue buena onda. Es lo chido. Lo cool. Yo Paul. Estos son Corey y Jade. Mi madre, Shimasani. Vale. No te extrañe que no responda. Hace años que no habla. Íbamos a cenar. ¿Quieres acompañarnos? Claro. Claro. Sí. Sí. Gracias. Estaría estupendo, ¿no? Como quien dice. Bueno, sí. No vamos a andar indagando en su casa porque todavía que nos están dejando es de mala educación, ¿sabes? A mí me cae tan mal que mis tías, mis tíos vengan y se metan hasta... O sea, por ejemplo, hay una fiesta, una reunión. Vienen a mi casa y los sujetos se meten hasta el último cuarto y revisan todo meticulosamente. No, no, no. Me molesta, me molesta. Pero pues que mi mamá los deja, ¿sabes? ¿Por qué? Porque le voy a decir algo a mi tío, ¿no? O a mi tía. Son más las tías que hacen eso, pero... Pero bueno. No sé. La viejía como que da una impresión rara, ¿no? Así como que algo está pasando. O solamente me lo parece a mí. Pero el sujeto dijo que no hablaba, ni se movía, ni nada, ¿no? Eso fue lo que dijo. Vale. No vemos muchos autosopistas. Autosopistas. ¿Y a dónde vas? Pues la verdad es que no lo sé. Solo sigo adelante día a día. Creo que si sigo así tarde o temprano, sabré hacia dónde voy. Ya veo. ¿Navajosos? Vosotros sois navajos, ¿no? Somos Diné. El pueblo en Navajo. Así nos llamamos. Ok. Navajosos, pensé que era. Y es navajos. Rancho. Caballos. Este sitio está apartado de todo, ¿no? Rancho. Se lo puse. Vivimos aquí desde siempre. Nací aquí. Vale. Y moriré aquí. Pues como todos, ¿no? A mis hijos les digo que aquí no hay nada para ellos. Pero quieren quedarse con nosotros. Claro, porque la mayoría de las personas, este, los grandes, ¿verdad? Primer rancho que veo en kilómetros. Antes éramos más. Pero muchos se fueron. Aquí la vida es dura. ¿Algo está pasando, bro? Algo está pasando. Pero como que algo pasa, ¿no? O me lo parece a mí. De repente todos empezaron a actuar extraño. No sé si soy yo o realmente pasó eso. O sea, de repente. Tablas en la ventana, no sé. Sí, sí, sí. Tablas en la ventana, no sé. El perro empezó a ladrar. Bueno, mis perros siempre ladran por todo. Bueno, no. La cachorra. Tiene, ¿qué? Va a cumplir cinco meses. Y pues ladra por todo, ¿verdad? No salgas de aquí. Oigas lo que oigas. Oigas lo que... ¿Qué significa? ¿Valoras tu vida? Cierra con llave y no salgas hasta el amanecer. Ok, sí pasan cosas. Realmente pasan cosas. Pero lo que yo decía respecto a lo de su papá. Lo que decía de que él le avisaba a sus hijos de que ahí no había... Ojito, cuidado. De que no había nada para ellos ahí. Y es que realmente así sucede. O sea, los grandes se quieren quedar en una localización. Y... Pues los chicos... Pues la mayor parte del tiempo... A ver, yo me quiero sumar a una ventana. ¿No se puede? Porque escucho muy raro. Y... Y siempre pasa eso. De que... Los adultos se quieren quedar. Y hay veces que los... Pues los jóvenes se quieren ir. Y cosas de esas. Ceniza, bro. Y es cierto, porque... Porque cuando... Naces en un sitio como que le agarras cariño. ¿Me entiendes? Y pues por lo mismo no... No se van a ir. ¿No? Es como dicen. Pero también te digo que sí es cierto. Hay algo raro, una viura rara. Porque... ¿A qué le tienen miedo? ¿Sabes? Sabes a lo que me refiero, ¿no? Le tienen miedo a algo y... Y no sabemos qué. Este sitio es muy raro. Sí. Es muy raro. Tranquilo. Mañana estaremos muy lejos de aquí. Eso espero. Buenas noches. Vale. Ok. No salgas de aquí. El árbol. Una cabra. Una señora. Un caballo. Vale. Vio como a una especie de... De... De mapache, iba a decir. De apache. De mapache. Vale. Eh... ¿Qué tenemos que hacer? Imagino que vamos a ir a la puerta, ¿no? Sí, a huevo. A pesar de que nos dijeron que no saliéramos... Al parecer vamos a salir... No. Nos cerraron por fuera. ¿Qué está pasando, no? Eso es lo que dijo. No sé qué más puedo hacer, ¿sabes? La ventana no me indica nada. Tampoco por aquí. ¿Puedo volver a dormir? Pues, ¿qué más se le va a hacer? Oye, nunca me he dado cuenta que... Realmente no se calla mi perro. O sea, me... Me estresa. Veamos si podemos abrir la puerta desde fuera. Vale. Podemos. De que se puede, se puede, bro. Vale. Vamos a ver. Pues, se supone que... De allá tenemos que... De allá venimos, ¿no? Vale. Esta es la habitación. Vale. No es como que... Haya querido salir, ¿eh? Déjame decirte. ¿Qué pasa, pequeño? Oye, mi perro, ¿qué onda? También está ladrando. Siente que algo está mal en el juego. Siente que está pasando algo en el juego. ¿Le abro la puerta o qué? ¿Qué estás haciendo aquí? Te dije que te quedaras en tu habitación. ¿Qué coño ha sido eso? ¿Cómo? Vuelve a la cama. Podrás irte mañana. ¿Qué era eso, bro? Así como que todo brillante. No sé. Muy extraño, ¿no? Oye, no se va a callar esta bestia. Gracias. Ya se cayó. Vale. Imagino que nos van a querer... Pues sacar de... De aquí va. O sea, que ya nos vayamos. Hace frío, bro. ¿Qué raro, no? ¿Qué? O sea, en el desierto... En el desierto se supone que hace frío en la noche. ¿Sabes? Pero en el día... Se supone que no. A ver, ¿podemos entrar aquí? Sí podemos entrar. A ver. Vi que aquí se podía interactuar con algo. ¿Sabe quién sea? ¿Aca se puede? No, no se puede. Vale. Perfecto. ¿Entremos a la habitación esta de acá? No, no. ¿A dónde voy? Se controla medio rarito, ¿eh? Déjame decirte. Ah, esto está cerrado, entonces. Sí. La de acá también está cerrada. Y la de acá también. Vale. Vale. Parecías cansada. Decidimos dejarte dormir. Gracias. Me hacía falta. ¿Algo más? He hecho café. He hecho café. Aquí. Vale. Hacemos un cafecito. Negro, ¿verdad? Te imagino. Pero bueno. Rico café por la mañana. Tiki. ¿Y ahora? ¿Qué tenemos que hacer? Irnos, ¿o qué? Vale. Yo preguntaría qué era lo que había en la noche. Voy a seguir mi camino. Gracias. Le está invitando, bro. Si quieres, puedes quedarte unos días. Y nos echas una mano. No puedo pagarte. Pero tendrás... Un techo... Y comida. Me vale, la verdad. Me vale, la verdad. Me vale. Me sirve, como diría. No sé exactamente qué espera que yo haga, pero vale. 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 Vale, Hop. Perfecto. Vale. Vale. Las ovejas están ahí. Excelente. Ahora somos trabajadores, ¿no? Aquí andamos. Porque acá fue donde nos puso la vida. De que todo... Mi familia... Entonces, ¿te quedas un tiempo? Eh, epay. ¿Qué te parece? Qué bien. O sea... Que... Tiene tiempo ahí, Jody. ¿Podrías traerme eno del granero? Vale. La anciana, bro. Está ahí en medio de nada. Pobre ancianita. La ancianita, bro. Corre, Jody, corre. Como, como iban las canciones de... Yo no quiero trabajar, pero necesito el pan. O algo así, ¿no? Vale. Y si agarro a Aiden y hago que me las aviente... No, no se puede, bro. Bueno, yo decía, va para... Para no subir. No vas a poder, bro. Son muchas. O sea... Ayúdame, Aiden. Lo que yo dije, bro. Cuidado, Aiden. Solo un fardo. No me tires encima a todo el pajar. Tranquila, tranquila, tranquilita. Solo un fardo. No sabía que se llamaban así. Fardos. No sé si quiere que se lo dé a él. O... O que se lo lleve hasta allá, bro. Eh, Jody. ¿Los vemos? Vale. Espera que termine con esto. Vale, pues. Eh, Jody. Tranquila. No se me caga. Que usted trabajaba en la CIA. Mujer independiente. No necesitas de nadie que te ayude para completar esta tarea. Es facilita para ti. Easy, bro. Déjalo ahí mismo. ¿Dónde? ¿Aquí? Gracias, Jody. De nada, bro. Es hora de comer. Ve con los chicos si tienes hambre. ¿No vienes? Luego. Tengo cosas que hacer. Vale, hasta luego. Vale, pues. Vamos a ver qué se cuentan los chicos. A ver si se enamora de uno. De un hombre fuerte. Fuerte y poderoso. ¿No? Que le ayude a arrear los caballos. No sé si se dice así. Pero... Siéntate. Pero bueno. Se nota que yo no soy un tipo fuerte. Que arrea caballos. No sé si se dice así. Pero ya lo dije. Rancho. Hay mucho que hacer en el rancho, ¿no? ¿Eh? Sí. Ven, cuídate de los caballos. Yo me ocupo de las ovejas. ¿Ves? Es lo que dije yo. Es lo que yo dije. Hay alguien que se encarga de los caballos. Déjame decirte que es como la plática. La típica plática de... Hace calor, ¿no? No ha dicho nada en... ¿Años? Sí. Mi padre dice que no ha vuelto a hablar desde que murió mi bisabuela. Eso hace ya 30 años. Es como lo que te decía. O sea... Tú subes a un taxi o así. Luego le preguntas cosas, ¿no? ¿De vuestras ovejas? Estaban muertas. ¿Qué ha pasado? La tormenta. Se alejaron del corral y se asfixiaron con arena. No me parece que sea... La arena, ¿eh? Tenían un huecote. Cuando abrí la puerta. Vi algo. Estoy... Seguro de que vi a alguien fuera. No sé de qué hablas. Lo habrás soñado. Pero sí sabes, perro. ¿Para qué te haces? De volada se ve que sabes. ¿Sempre haces tantas preguntas? Pues claro, perro. Cuando hay algo que no entiendo... Sí. ¿Sí? ¿Y si empiezo yo ahora a hacerte preguntas? Pues házmelas, perro. ¿Y dónde vienes? ¿Y qué haces aquí? Eso ya no te gusta, ¿eh? Guárdate tus secretos, niña. Y no nos hagas más preguntas. Perdóname. Tengo trabajo. Vaya, 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 vaya. No le hagas caso, Yori. Cuando se le conoce mejor es buen tío. ¿Seguro? Bueno. Más vale que vuelva al trabajo o papá se va a mosquear. Hasta luego. La abuela, ¿qué nos dice la abuela? Bravo, Yori. Vale. Vamos a ver qué nos pone a hacer este sujeto. ¿Te ayudo con algo más, Paul? No, pero mira a ver si mis hijos la necesitan. Vale, voy a ver. Veamos qué hace ya. Orgulloso y tozudo. Nunca quiero entrar con los demás. ¿Te importa si lo intento? ¿Has trabajado con caballos? No, pero soy una crack. No. Adelante. Su nombre es Ashki. Ashki. Vale, pues. Ashki. Me la pela Ashki. Vamos a ver. Ashki. Tranquilo, Ashki. Tranquilo. Tranquilo. Ah, ¿con qué sazonamos? Aiden, mátalo. No, no es cierto. Ashki. Somos compas. De compas, Ashki. No, no puedo hacer nada, bro. Tranquilo, chico. Que venimos en paz. Somos amigables con el medio ambiente. Tranquilo. Tranquilo. Eso. ¿Ves, Ashki? ¿Ves, Ashki? Tranquilito. Está muy tan mal, ¿no? Somos amigos. Admitelo. Te caigo bien, ¿eh? Eh, Aiden. ¿Has soñado con montar a caballo? Vale. Vale. Se va a meter en su cuerpo. Llévalo al cercado. Al cercado. ¿Es esto, no? ¿No? No sé ni cuál es el cercado, se nota. ¿Cómo lo has hecho? Es Ashki. ¿Qué? 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 Me equivoqué contigo. Si quieres ducharte, está ahí detrás. Vale. Las damas primero. Pues mira qué bien. Vale. Pero quería ir con el de las ovejas, a ver qué nos decía. Vamos a ver si nos pide ayuda o algo así, ¿no? Pues la verdad es que le importó muy poco. Me vio y literalmente se dio la vuelta. Justo cuando me vio. Vaya por Dios. Bueno. Vamos a ver. Vamos a irnos para acá, a ver qué pedo. ¿Dónde? Dijo que estaba aquí, ¿no? Ah, aquí. ¿Será aquí? Sí, sí, sí. Es aquí. Vamos a ver qué pedo. Obviamente hay que quitarse la ropa para meterse a bañar. Lógica, bro. Vale. Por un momento dije, bro, se va a ver todo este pedo. ¿Cuándo se dio la vuelta? No, 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 no. ¿Qué se escucha? Se escuchó algo, ¿no? O me lo pareció. Sí, se está escuchando algo. ¿Quién es ese güey? ¿Qué? No sé qué. O algo así. Curioso, ¿no? Bastante curioso. Y entonces, el tío echó a correr. ¿Y sabes qué? Que todavía sigue corriendo. No, por Dios. Es hora de irse a la cama. Pero es que no entiendo. O sea... ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué tenemos que encerrarnos? Vete a tu cuarto, Jody. Y pase lo que pase, no se te ocurra salir. De nuevo, claro. ¿Te acuerdas de las ovejas? No quiero que te pase lo mismo. Vamos a insistir. Dime la verdad, Paul. ¿Qué está pasando? Que te vayas a tu cuarto. Tú no puedes hacer nada. Pero solamente quiero saber qué pasa. No, tampoco quiero... Aquí acabar con el hambre del mundo. O sea, sí queremos acabar con la hambre del mundo. Pero... Obviamente no podemos. Pero no por eso no significa que... No sepa del hambre del mundo. ¿Comprendes? Ok, me dice algo. O sea, me dice que no puedo entrar a mi cuarto. Pues no es aquí. Y no creo que quiera abrir la puerta. ¿Comprendes? Sí. Pues sí. Vale. Veamos qué sucede, ¿no? ¿La luna creciente? No, no sé. No sé si sea así. La luna un cuarto. No, no sé cómo se diga. Veamos. Ya estamos fuera. ¿No? Hay una tormenta de arena. Bajito, cuidado. Que al parecer todos los días viene una tormenta de arena. No sé a dónde voy. Realmente voy a ir con las ovejas. Pero realmente no sé para dónde tengo que ir. Pero bueno. Vamos a ver qué pedo por aquí. No podemos interactuar con nada. Yo me pregunto. ¿Qué encontraremos fuera? No. Yo me pregunto. Sabrá Dios donde esté Porque no lo vi en la En la mañana ¿What? ¿What the fuck, bro? ¿Pero qué es eso, bro? ¿What the fuck? No, no sé qué quería hacer, bro Hay veces que fallo Pero porque no sé qué es lo que Pretende hacer ella, ¿me entiendes? Bestia, la fallé No sé si era muy fácil Pero la fallé yo También te digo que esto No parece un lugar seguro, ¿eh? ¿Vale? Me veo un poco lento Pero lo consigo ¿Vale? Tranquila ¿Vale? Vale, vale, tranquila, tranquila Que lo estoy haciendo Eh, no sé No sé qué pedo No sé por qué existe este animal salvaje Bueno, ni es un animal, ¿verdad? Es otra cosa Sigo corriendo No veo para dónde voy Vaya, por Dios ¿Vale? 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 ¿Pero qué rayos es eso, bro? No comprendo ¿Vale? 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 Vaya, creo que está haciendo algo Sí Ah, los espíritus nos protegen, bro Vale, 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 vale Ok Comprendo, comprendo ¿Como que viene un espíritu malo? Jody Jody, te dije que te quedaras en tu cuarto Podrías haber muerto ¿Qué está pasando? ¿Qué era esa cosa? Debiste escucharme Y no salir de tu cuarto Tienes que decirme la verdad Tienes que decirme qué pasa Es Jeizo Jeizo Quiere sangre Es lo único que le interesa No hay nada que hacer No puedes parar a un espíritu Los espíritus viven en otro mundo Si está aquí es por un motivo Vale Aunque me parece muy extraño, eh Porque viene el espíritu Y salen como los mapaches Digo los mapaches Los apaches y todo ese rollo Y... Y pues así, ¿verdad? Y son los que nos protegen Ashki Tome la pelashki Jejeje Vale 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 Me equivoqué, bro Me equivoqué Me equivoqué Pensé que era el shift Y le piqué el shift Pero no era el shift Cuidado Vale, pues Vamos de nuevo Pumba Pumba Vale Perfecto Debes saber ¿Sabes, Saski? Sí, sí No está nada mal, ¿verdad? Qué bueno, ¿sabes? Me entraron bastantes ganas De jugar al... 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 ¿Cómo se llama esto? Al... Red Dead Redemption Por... Por los caballos Y todo eso Me entraron ganas Pero no lo tengo Una lástima Lo tenía para el Xbox 360 El... El 1, ¿verdad? El 2, no El 2 nunca lo he jugado Eh... Pero el 1 Me encantaba, bro Me encantaba Me lo acabé Y todo Lloré con el final Cuando matan a... Digo, no matan a nadie Bueno, tampoco creo Que sea spoiler Porque, pues A ver, eso ya pasó Hace mucho, ¿no? Ese juego ya Ya tiene su tiempo Y no creo que sea un spoiler Pero... Pero bueno Eh... Me gustaría jugar el... What? ¿Qué estoy haciendo, eh, bro? Bro Vale Vale ¿Dónde estamos? Acá Vale Excelente Y me gustaría jugarlo Había una modalidad Que era de zombies De hordes Y todo ese rollo Me gustaba también Estaba bien, perro Bueno No era una modalidad Era otro disco Porque tenía otro modo de historia También O sea, eran como dos juegos Vaya Vaya, me entiendas Estaba... Estaba perro Para el que no sepa Pues sí Era modo de historia Zombies Y modo de historia normal Mira, sé que no quieres hablar del tema Pero necesito saber Qué pasó anoche Espectros Entidad Tu padre conocía el espíritu No es la primera vez que viene ¿Cierto? Bien Yo siempre he estado aquí Viene por las noches Para llevarse almas Los ancianos decían que Es una maldición El precio que pagaba la tribu Por vivir en estas tierras Y a pesar de todo Tu padre nunca Nunca se desmachase No Para él El espíritu es solo Parte de la tierra Como las rocas Y la arena del desierto Algo que no puedes cambiar Sino con lo que debes Convivir Vale Ahora me toca a mí Hacer las preguntas Vaya, por Dios ¿Qué estás haciendo aquí? En mitad del desierto Pues... Muchas cosas La verdad Vamos a hablar con la verdad Supongo que solo Intento olvidar Empezar desde cero Vale A lo mejor solo Huya de mí misma Curioso Somos iguales No, bro También tienes un secreto siniestro ¿Verdad? Obviamente Vamos a decir la verdad Tengo Que contarte una cosa Que va a hablar de Aiden No creo que le crea Pero bueno Me da la impresión De que él Se... O sea Que Jodie le gusta a él ¿No? O sea Que él quiere con ella Para que me entiendan Era mi padre No hay agua en el rancho Debe pasarle algo al pozo Le echaré un vistazo Cuando vuelva Puedo ir a manejar Si quieres No sé Si lo arreglarás Hay lo que pueda ¿Dónde está el pozo? Obviamente Está por allí Hay un molino al lado Lo verás enseguida No, ya lo veo No lo veré enseguida Ya lo veo Bien Hasta luego Sí Me da la impresión De que le gusta Le gusta Jodie Pero la pregunta es ¿A Jodie le gusta a él? Esa es la verdadera pregunta ¿Sabes? Tranquilo caballo Tranquilo Acahasky ¿O cómo? Acahasky No A ver si se llama Bueno Tranquilo caballo Vamos Hacia acá Al camino Con mi burrito sabanero Voy camino de Belén Con mi burrito Voy cantando Mi burrito Va cantando Si me ven Si me ven Voy por el camino No de Belén No es un burrito Pero Es acahasky Ese es el pozo ¿No? ¿Vale? Quiero pensar Que ese es el pozo ¿No? Ah Se atascó Ahí algo Bro Vale Tenemos que quitar eso Pues con Aiden Se soluciona Se soluciona esto Rápido Easy bro Bien hecho Aiden La bomba vuelve a funcionar Ahora El espíritu El espíritu Bro A ver Pues vamos a ver Que no El mínimo Apareció ahí Pues vamos a averiguar Que onda A lo mejor quiere Entregarnos un tesoro oculto Lo que sea Ya saben ¿No? Vamos a ver ¿Qué habrá aquí? También te digo que Si yo veo un espíritu No adentro Tengo miedo Pero pues yo soy yo Y Jodie es Jodie ¿Sabes? Jodie es más poderosa De lo que ustedes creen Vale 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 No sé No puedo interactuar Con nada más Vale Pues nos salimos Vale Esto fue lo que pasó Entonces ¿Qué está haciendo? No Ay bro ¿Qué le pasa? Cro Cronz Cronz Ah lo mismo Que le escribió En la bañera Claro Vale Pues nos dirige Hacia allá Y pues como Buenos que somos Vamos a ir Súbete bro A mí te digo como que A Jodie le llama mucho La atención Todo este tipo De cosas ¿Sabes? Así como Las cosas paranormales Y así Le llaman la atención O bueno A mí me lo parece A mí la verdad Es que No me llama mucho O sea Sí me llama la atención Pero Pero definitivamente Si aparece un espíritu Y me dice Ve para allá Pues no voy a ir ¿Sabes? Tengo miedo O quién sabe A lo mejor si voy Vamos a ver Qué nos encontramos Por aquí Poco se habla De lo bonito Bro Está muy bonito Muy detallado Muy perro Me gusta Me gusta No esperaba Nada más de bello En tu sol ¿Sabes? Me agrada Imagino que vamos A ir a las rocas De allá ¿No? ¿No? El fuerte Pero ¿Para qué me habrán Traído aquí? Vale Bajemos A ver qué Yo pensé que Eran las rocas Que todavía faltaban Nos oreja Mira hay algo Hay cosas que brillan En el suelo Imagino que tenemos Que ir ahí ¿No? Veamos Las rocas Las cosas que brillaban Estaban aquí enfrente Entonces Serán como pistas ¿No? ¿Ves algo por ahí Aiden? Una espada Ah claro Claro No me acordaba Cómo funcionaba esto Se me había olvidado Se me había olvidado Ah Vamos A la cara Carajo Ah Era Vale Era como una entidad Igual Una entidad Como las que los Ataja Pasacró a los soldados Del fuerte Sería Jeitzo No lo sé Otra vez Ahí mero A ver Puede ser Que si haya sido Él El árbol Claro El árbol Ese ¿Dónde está? Tengo que encontrarlo Vale Ya sabemos Cuál es la misión Encontrar Al pequeño árbol Vale ¿Pero hacia dónde estará? Por alguna extraña razón Pienso que está De este lado Por alguna extraña razón Si pienso que está De este lado No sé por qué Me da esa impresión De que está por acá Realmente no sé Si esté por aquí Pero me da la impresión De que está por acá Y en dado caso De que no esté Pues obviamente Podemos regresar Ya lo vi Ya lo vi Está allá De aquel lado Qué bonito Se ve Bro No, no, no ¿Cómo qué? Como el lugar De mis visiones No sé Qué dijo Del diablo Bro Ok Hay algo Un símbolo En el piso Vale No hay nada Que podamos examinar No lo sé ¿Ves algo por ahí Aiden? Veamos Claro Aquí hay algo Vale ¿Y qué es? ¿Será como un casco O algo? Huesos Ah, ok Vale Es una Máscara Claro Los fantasmas Llevaban Estas máscaras Rituales Vale Claro También fueron Atacados Por la entidad La entidad Vale 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 Ese Amuleto No le No le transmitió Nada ¿Sabes? Vale Ahí hay otro Vale O sea Hay varios Amuletos Por lo que Vemos No sé Si realmente Los amuletos Sean como Para que los Coloquen En algún lugar Y evitar Que vuelva A ir La entidad O O No sé Este no tiene Talismán ¿Por qué será? Ah, pena Se lo estaban Ah, es un bebé El talismán Se lo dieron Al bebé Se lo colgó Al bebé Del cuello Ayúdame Aiden Tengo que ver Lo que pasó Vale Vale No, muy abajo Tranquilo Ahí mero Si le está dando No, ¿verdad? Ha ido muy rápido No, no lo he entendido Está todo Muy mezclado Creo Que abrieron Como un portal ¿No? El quinto talismán Talismán A lo mejor Él sabe algo No me parece Buena idea Siendo sincero No me parece Buena idea ¿What? ¿La tormenta De arena? Qué raro, ¿no? La tormenta de arena Bueno, no, no es raro ¿Verdad? ¿Quieres correr, caballo? Gracias No es raro Hay tormentas de arena En todos los momentos Pero me parece raro Que normalmente Eso pasaba en la noche ¿No? Cuando venía La cosa esa Y ahora aparece De la nada No sé Es curioso Bastante Curioso, supongo ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Entremos en la casa No creo que sirva de mucho No podemos hacer nada más Lo dijo mi padre No se puede parar Un espíritu El quinto talismán ¿Lo tendrá la abuela? Claro Es lo que pensé yo Lo rasgó Maldito Claro Lo tiene la abuela Lo tiene la abuela Entremos Hablemos con la abuela Es la que traía el bebé ¿La que tenía el bebé? Claro Mi madre Me la dio ¿Cómo? Como a ella A su madre También Me dio Esto El quinto talismán El quinto talismán Tómalo Vamos Aiden No me falles ahora Vemos ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué salió mal? Aquí es donde empezó todo Me toca estar atenta Memorizar cada detalle Vale Vale Y se abrió un portal Y salió una entidad Vale Vuestros antepasados Ellos invocaron a Jeetzo Estaban perdidos Sí Menos de odio por el hombre blanco Llamaron al espíritu Para matar a sus enemigos Y vengarlos Claro Su sed de sangre Era insatiable Jeet Itzo Ha vuelto Ha vuelto para quitarnos la vida Vuestros antepasados Son los guardianes que protegen la casa, ¿verdad? Saben que cometieron un error Por eso han regresado Para protegernos del mal que ellos liberaron Si ellos invocaron a la entidad Debe de haber un modo de enviarla de vuelta a su mundo Usaron un ritual para abrir una puerta Aún recuerdo el encantamiento Pero el ritual se perdió En el pasado El círculo Lo he visto Vi el ritual en una visión Puedo prepararlo si me ayudas con el encantamiento Vale Buena idea Date prisa Vámonos No hay tiempo que perder La abuela está cooperando Treinta años de no hablar Y de repente habló Curioso Tengo que hacer una hoguera delante de la casa Vale, rápido, Jodie Sin presión Sin temor Digo, ¿sin qué? Sin esfuerzos No hay victoria Sin sacrificio No hay victoria Vámonos Recio Recio, 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 recio Este vato está tapeando La ventana También te digo que si Yo estoy tapeando la ventana Y esta morra se pone a hacer fuego Yo me enojo, eh Yo me enojo Vámonos Rápido, la abuela está hablando Es la abuela ¿Vale? Y es como un mono Uno ¿Vale? Eso es Ah, eso es que la regué Sabes que la regué Sabes que la regué No sé si lo hice bien, eh Creo que me equivoqué ¿O no? Era justo así ¿Vale? Ah, no, si lo hice bien ¿Por qué tenéis que ponerlos cada uno Junto a un talismán? Tiene que haber un alma Conectada a cada uno Falta uno, su papá Solo somos cuatro Ya hay cinco talismanes Necesitamos una quinta alma Para el ritual Aiden Esto es una locura, ya vi Moriremos todos Si no entramos ahora mismo Joder Joder, necesitamos otra alma ¿Cómo le hago? Qué raro Qué raro No ¿Qué? Ya está Ya tenemos las cinco almas Shimasani Gracita, el encantamiento Joder Vale, 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 vale 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 ¿Yo? ¿Tú? Tú, bendiga, vieja Yo no hice nada ¿Vale? Ferria, perros Ahí están los espíritus Del más allá Ya nos quedamos inconscientes Conscientes ¿A quién es? Ah, aquí Todavía no se va el perro Ya, que se vaya ¿Vale? Ya se fue Vale Perfecto A ver si no se murió la abuela Bro ¿La abuela? Le preocupó más Jody Que la abuela Bro No ¿Se murió la abuela? Se murió la abuela ¿Y su papá? No sabemos Porque estaba todo rajado Vaya por Dios Qué intenso fue esto, eh Ningún hombre blanco Ha pisado el sitio Al que te llevo Mi gente Ha enterrado allí A sus muertos Durante cientos de años Vale Para nosotros Es sagrado Vale, pues Qué mala onda Que La abuela Solo vivió Para terminar el conjuro Y Y ya Morir O sea A lo mejor Así estaba predestinado Obviamente Para la trama Pues así es ¿Verdad? Pero Pero Si fuera real Estaba predestinada Solamente a vivir Hasta que Terminara en el conjuro ¿Sabes? Porque era la única Persona que se lo sabía Así que Ni pedo Vale Nos bajamos La cobija De la abuela La cobija De la abuela No sé No sé si su papá También se murió ¿Sabes? Imagino que no ¿Verdad? Pero Pero bueno Dice que ahí es donde Entierran A los A los muertos ¿Sabes? O algo así dijo ¿No? ¿Y cuántos son? Uno Dos Dentro también se murió Su papá Porque su papá No está ¿Eh? Espero que no se haya muerto Su papá La verdad No Si se murieron Bro Se murieron Ambos Que mala Que mala onda Pero al menos Ya Ya no hay Fantasma No hay entidad ¿Verdad? Estos son los huesos De tus antepasados Ellos habrían querido Que los enterrasen Con su propio pueblo Que mala onda ¿Eh? No sé ¿Qué tengo que hacer? Ah No No puedo hacer nada Qué mal pedo No te sientas culpable Mi padre Está con Simasani Y con sus antepasados Es feliz Donde está Bueno Chicos Con este Mal sabor de boca Terminamos Este capítulo Y Y pues nada Espero Le hayas parecido Súper entretenido Este Este capítulo La verdad También me pareció Súper entretenido Muy dinámico Muy padre La historia De las entidades De los antepasados De No 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 Muy padre La verdad Espero les haya gustado Ya saben esto Dale like Suscríbete Y comenta Si te gustó El video Para traer Más cositas Al canal Así que pues nada Los dejo Con Con Este Super gameplay ¿No? Hasta Luego Muchachos Se me cuidan